Capítulo 3. Nuevos desafíos. Musutazu, centro. Había escuchado la solicitud de Kamui Wolops y había pedido que con The At Arms, Mirko, Backdraft, Erreseread, Black King y Gunead fuera hora de perseguir a los justicieros. Entonces, ¿cuántos en total? Preguntó Erreseread. Había cinco aquí con nosotros, pero creo que son noveno, dijo. Nueve vigilantes. Esto es más una liga de problemas si me preguntas dijo The At Arms alguna información más sobre su apariencia. Preguntó Mirko. Negativo, ya le di mi descripción a la policía y muchos transeúntes grabaron o tomaron fotografías de estas personas, dijeron a los compañeros héroes. ¿Y cómo está Kamui? Preguntó Erreseread pensando que al héroe profesional casi le cortan el brazo. Excelente ahora con atención médica. Nunca había visto a alguien con una espada cortar a la gente con tanta frialdad dijo un poco nervioso. Nos dijiste que parecía un samurái, ¿verdad? Dijo Gunead. Sí, pero solo tenía un ojo funcionando, el otro parecía estar lindo, dijo la heroína. ¿Qué pasa con los otros cuatro, cómo se veían? Preguntó Backcraft. Escuché algunas quejas sobre dos mujeres que robaron algunas cosas, incluido el periódico. Eran pelirrojos y con cabello negro dijo Mirko. También me quejo de un tipo enorme con piezas mecánicas acompañado de un esqueleto, dijo Black King. ¿Qué diablos son esas personas? Dijo The At Arms confundido. Son criminales y deberíamos perseguirlos antes de que comiencen a caminar libres entre nuestra sociedad, dijo Erseread realmente irritado por cómo estos vigilantes se salieron con la suya tan fácilmente incluso con héroes profesionales patrullando. Bien, Erseread nos separa y tenemos muchas posibilidades de encontrarlos. Dijo Black Rey. Buena suerte, dijo la señora al grupo que comenzó a dividirse. Sí a todos dijo Erseread saltando con su bufanda hacia un edificio cercano. ¿En ese callejón isla? Estamos en Japón en la ciudad de Musutazu. Dijo Hiro confundido con esta pregunta. ¿Japón? Dijo Luffy. Musutazu dijo Chopper ¿son ustedes turistas? Preguntó Hiro, dijo confundido y luego Nami saltó a responder. Sí, somos turistas y se suponía que no debíamos estar en esta ciudad, así que necesitamos información para regresar a nuestro destino dijo Nami con una risa falsa. Ah, ustedes quieren que llame a un taxi. Dijo sosteniendo su celular ante la confusión de todos. ¿Qué taxi? Preguntó Usok confundido. Ok, ¿están bien? Dijo Hiro ahora asustado y notan su cambio de tono. No, no, no estamos locos, es que nunca estuvimos en una ciudad como esta y necesitamos regresar a nuestro barco, dijo Nami tratando de calmar al niño. Oh, chicos, ¿vinieron en un crucero? Dijo Hiro. Sí, exactamente, dijo Nami ahora feliz de que él dijera algo que ella sabía. Nuestra bahía está más o menos desde aquí, en automóvil son casi dos horas y a pie probablemente cuarto, dijo Hiro y la información sorprendió a la tripulación. Cuatro horas. Bueno, mejor empecemos a caminar, dijo Luffy en tono urgente pero luego su estómago comienza a hacer ruido. ¿Realmente Luffy en este momento? Dijo Usok. Sí, 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 no puedo ayudarte. Oye Sanji, ¿puedes cocinar algo? Pregúntale a Luffy. ¿Con qué? No hay cocina ni ingredientes frescos para hacer nada, dijo Sanji. Hay un pequeño restaurante justo ahí, dijo Hiro dando instrucciones. Ah, gracias Hiro, vives más seguro, dijo Chopper. Bueno, ustedes otra vez, dijo Hiro saliendo del callejón. Hola Hiro. Dijo Luffy y el niño le dio la espalda para ver al adolescente del sombrero de paja con los brazos cruzados. No vayas a llorar solo porque no tienes ningún poder, conozco personas sin poderes que podrían vencer a esos idiotas de antes. Pero también tienes que trabajar en ti mismo, hacerte más fuerte y demostrarles a estos idiotas que no es el poder lo que hace a una persona, es la persona la que hace que el poder sea importante. Dijo Luffy gritando y motivando al niño peculiar que comenzó a llorar lágrimas no de tristeza sino de esperanza, por primera vez alguien que no era su padre vio potencial en él. Muchas gracias. Dijo Hiro inclinándolo. De nada, ahora vete a casa dijo Luffy está bien. Gracias a todos. Dijo Hiro despidiéndose y los sombreros de paja todos sonriendo. Fue tan dulce lo que hiciste, dijo Nami. Buen trabajo Luffy dijo Zoro debo decir que seguro das el mejor discurso, capitán, dijo Robin. El pequeño se va a convertir en un hombre poderoso, lo puedo sentir dijo Frank y llorando. Estas emociones son tan fuertes que me atraviesan el corazón, a pesar de que no tengo una, dijo Brock también llorando. Ese fue un tipo asqueroso Brock, dijo Usopp. Está bien, comamos. Dijo Luffy yendo al restaurante solo para ser detenido por Nami. Espera un minuto dijo el navegante que Nami. Dijo Luffy molesto el dinero que pasa con el dinero. Dijo ella sería. Lo que tenemos son algunas vallas con nosotros dijo Luffy y Nami le dan una mirada enojada. Sí, incluso si tienes más, este lugar no acepta monedas se llama Jane. Dijo que mostrar el precio en el diario era diferente al cartel de vallas que normalmente ven. Jane dijo helicóptero confundido. Si ese es el caso, esta isla no está afiliada al gobierno mundial, tal vez esté en la misma categoría que Wano. Dijo Robin. Oye Brock, ¿qué te parece? Pregúntale a Luffy al mayor de los sombreros de paja. Es una posibilidad, sin embargo Wano está protegido por los samuráis que son algunas de las personas más fuertes del mundo, ahora en esta isla creo que estos héroes son los defensores en lugar de los marines. Dijo el esqueleto. Nueva ubicación, nuevos dolores de cabeza. Dijo Sanji molesto. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pregúntale a Frankie y luego Usopp tuvo una idea. ¿Qué tal si vemos la ciudad desde lo alto y luego podemos empezar a planificar algunas ideas? Dijo el francotirador. ¿Qué gran idea Usopp? Dijo Luffy. Luffy, estás hablando conmigo conmigo, Usopp, el genio con un coeficiente intelectual de 400, dijo Usopp sonriendo. Es una gran mentira. Gritan Zoro, Sanji, Nami y Frankie. Uh. Lo que hice para merecer esto dijo Usopp molesto. Oye, vamos dijo Luffy señalando hacia la parte superior del edificio. Robín, puedes. Pregúntale a Nami a la otra mujer. Conredijo Robín haciendo una red de brazos y los sombreros de paja comienzan a subir hasta llegar a la cima. Bueno, aquí estamos y griega. Uh. Dijo Usopp y luego se quedó estupefacto por lo que vio. Ah. Dijeron la mayoría de los sombreros de paja a excepción de Robín. Es, es, dijo Nami algo sorprendida. Tan grande. Dijo el equipo viendo ahora la ciudad completamente moderna y tecnológica que se alza frente a todos ellos. Ubicación no identificada, sede de la alianza de villanos. El hombre conocido como All for One estaba viendo las noticias del mundo y aparece la basura de siempre. Debut de un nuevo héroe, nuevo héroe polémico, nuevo héroe lanza un nuevo diseño o disfraz con algunas cosas nuevas, la basura de siempre. Cuando era joven y las peculiaridades eran nuevas en el mundo, podía tener todo a su alcance y darle a las personas los poderes y la apariencia que querían. Hasta que su hermano menor lo traicionó dándole una poderosa peculiaridad que se transmitió durante la séptima generación. Sin embargo, el último usuario, Toshinori Yagi, fue el peor de todos, no solo logró ser el usuario más largo sino que también fue el usuario que dominó el Kirk con mayor poder. Recientemente sintió una sensación extraña, una que sucede cuando se pasa la peculiaridad, por lo que sabía que Toshinori había pasado la peculiaridad y cuando encontrara a este individuo lo eliminaría lo antes posible. A medida que pasaban las noticias, vio las noticias de última hora habituales del día, sin embargo, esta vez obtuvo su inferencia. Nueve vigilantes fueron vistos hoy durante un procedimiento de rescate por el héroe número 8 Kamui Wolops y recién llegado del año pasado. Aquí hay algunas imágenes impactantes, dijo el presentador que eran unas mujeres con un solo cuerno de venado, pero esa información llamó la atención. De todos para uno. Sin embargo, no solo pudieron vencer al villano sino también herir al héroe del tema de madera, afortunadamente Kamui Wolops está bien, solo necesita un poco de recuperación, pero se mantuvo alerta, estas personas son peligrosas y realizan actividades ilegales con sus peculiaridades. El presentador hasta que All for One apague el televisor. U dijo el hombre sin rostro Kuroji dijo el villano por susurbo nativo. Sí señor. Dijo el hombre de la niebla. ¿Cómo es tu sentido de encontrar gente? Preguntó All for One. He estado practicando por un tiempo para la operación en la U. Dijo la persona de la niebla. Necesito que me encuentres algunas personas dijo el villano con una sonrisa. De vuelta con los sombreros de paja O. Aquí está, Chopper y Frankie fingirán robar el y yo fingiré ser cliente y luego el resto de ustedes salvarán a todos como nuevos héroes. Después del motín voy a hacer que el gerente dé darnos comida gratis o tener algún pleito grave a su establecimiento. Entonces ¿qué piensan ustedes? Dijo Nami explicando el plan de comida gratis. Un plan brillante mi hermosa Nami dijo Sanji con ojos de corazón. Oye, ¿por qué somos los malos? ¿Por qué no Zoro o Brock? Preguntó Usop enojado junto a Chopper. Frankie por sí solo puede asustar a esta gente, pero ustedes también dan algún tipo de miedo en la atmósfera dijo Nami con una sonrisa. Nami, este equipo es muchas cosas, pero ninguno de nosotros es un buen actor. Recuerda esa jugada que hizo el marine y arruinamos todo. Pede, esa escena fue hilarante, dijo Usop sudando. No creo que nuestra actuación haya sido tan mala, nariz larga Kun, creo que hice una actuación sólida, dijo Robin sonriendo. Tienes razón Robin Chan dijo Sanji esa cosa, ni siquiera era un musical dijo Usop histérico mientras Robin se reía un poco más. Relájate Usop, tenemos todo debajo, dijo Luffy sonriendo hasta que se detuvo al sentir algo mal. Luffy, ¿algo anda mal? Preguntó Nami asustada. Oye Zoro, Sanji, ¿sentiste eso? Le dijo Luffy al otro miembro del trío de monstruos. Sí, dijo Sanji. Como si algo se acercara, dijo Zoro preparando el momento en que un extraño fuego negro apareció en la parte superior del techo. Ah que eso dijo Chopper con miedo junto a la tripulación espera ese humo negro dijo Luffy recordando el humo negro y esa podría ser solo una persona. Es Barba Negra dijo Luffy listo para pelear recordando al hombre que provocó la captura de Ace. Barba Negra. Dijeron los de sombrero de paja sorprendidos de que posiblemente fuera el nuevo John Colisto para atacar. Ah vino por mi fruta del diablo dijo Chopper con miedo. El mío también dijo Brock llorando de miedo. No dejaré escapar a ese imbécil esta vez dijo Luffy preparando un ataque pero luego salió de la niebla, algo extraño. Una persona con ojos amarillos y un smoking humeante. ¿Qué carajo? Dijo Sanji confundido otro usuario de la fruta del diablo dijo Zoro listo para el siguiente segundo Luffy agarra a Kurohiri por los brazos y lo inmoviliza contra el suelo. ¿Qué dijo Kurohi mentalmente? Normalmente no lo atraparían debido a su peculiaridad pero este niño era algo diferente. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? ¿En qué parte del nuevo mundo estamos? Dijo Luffy respondiendo amenazadoramente pudo capturarme en mi forma de niebla negra. No es de extrañar que Sensei quiera reclutarlos dijo Kurohiri mentalmente muy nervioso por lo poderosas que son estas personas. Oye estamos hablando contigo dijo Zoro. Zoro cálmate este hombre no tiene cuerpo humano dijo Usopp temblando. Mis disculpas por atacarlos de la nada. Mi nombre es Kurohiri y soy un empleado de All For One una persona importante en esta ciudad dijo Kurohiri levantándose. Está bien entonces lo que tu jefe quiere con nosotros dijo Zoro. Él siente que ustedes están en problemas con los héroes locales así que me envió aquí para enviarlos a todos a un lugar seguro donde estén a salvo dijo Kurohiri ofreciendo una opción. También hay comida y medicinas dijo y eso pilló desprevenidos a los sombreros de paja. No lo sé. Dijo Luffy amablemente sin empujar a este tipo pero su tripulación no tenía otra opción. Luffy es nuestra mejor oferta que tenemos en este momento dijo Robine ya tiene razón. No tenemos aliados ni un plan ni el sun y al que respaldarnos ni seguridad y con tanta gente disfrazada tarde o temprano vamos a pelear con alguien. Dijo Frankie. Entonces Luffy ¿qué piensas? Dijo Zoro. Está bien chico llévanos con tu jefe dijo Luffy frunciendo el ceño al recién llegado. Con mucho gusto dijo Kurohiri formando un portal y los sombreros de paja entran allí.